¿Y esa carita? ¿Te pasa algo? A ver. No, hoy no es nuestro aniversario ni tampoco... Estuvo aquí tu ex. Secretaria. No soporto a esa mujercita. ¿Qué quería? ¿Lo mismo me pregunto yo? Vino, se paseó como si fuera la dueña de la constructora. Mira, Miguel Ignacio, si yo vuelvo a ver a esa mujer... Por favor, Liliana, ¿cómo vas a sentir celos de Claudia? Nuestra relación siempre fue muy profesional y... Miguel Ignacio, no me mientas. Yo lo sé todo. ¿Todo? Tú y Claudia tuvieron algo. ¿De dónde sacas esas cosas, Liliana, por favor? Escuché una conversación entre ustedes. ¿Qué pasa, Miguel Ignacio? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Me vas a decir que todavía te interesa esa mujercita? ¡No! Pues no te creo. Está bien. Entre Claudia y yo hubo algo, pero eso pertenece al pasado. ¿Hubo algo? Miguel Ignacio, ella... Ya, ya. Tampoco tiene que estar gritándolo. Si no te dije nada, Liliana, fue justamente para evitar este tipo de escenas. Por favor. Tú eres la única mujer que yo amo en esta vida. Otra mentira. Aunque no quieras reconocerlo, tu adorada esposita también te importa. Incluso a veces más que yo. ¿Me está recriminando? Mírame a los ojos. Y dime... Que Claudia es parte del pasado. Y que la única otra mujer en tu vida soy yo y nada más que yo. Tú... Eres la única mujer... Que yo amo en esta vida. Liliana. La única. Hace tiempo que no me lo decías. Te lo estoy diciendo ahorita. ¿Más tranquila? Sí. Pero por parte tuya. Yo sé que no te interesa esa mujer. Pero tú a ella sí que le interesas. Yo conozco perfectamente a las mujeres de esa clase y sé que no va a parar... Liliana, por favor. Claudia no quiere nada conmigo. ¿Misos bonitots. ¿Misos bonitotos. Pero tú sabes que el mundo la cuenta... Ojalá que no te vuelva a ver... Ni siquiera sigues como un amigo... La verdad no es el que te puede ver... No te humming... No te gusta más no te quiero ver... Jugaste conmigo...